Hay una nueva edición de las Jornadas Extremeñas en Euskadi, un día de acciones para dar a conocer a las diferentes asociaciones y grupos de Extremadura que están afincados en nuestro territorio y que año a año va rotando por diferentes municipios. El próximo domingo 18 de junio será Baracaldo y en concreto la Rico Plaza, la que acoja estos actos organizados por la Federación a los que estáis invitados todos y todas los que nos estáis viendo. En Baracaldo son más de 6.000 personas las que mantienen una relación directa con Extremadura. Esta, sin duda, es una cifra muy importante que demuestra el fuerte vínculo que existe entre Baracaldo y la tierra extremeña. Por eso estamos encantados de acompañar y apoyar actividades como las de este domingo, no solo apoyando la organización sino también disfrutando de todas ellas. En primer lugar, no cabe otra cosa que darle las gracias a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Baracaldo por el apoyo que nos brindan estas jornadas, que son las 40, que a la vez tenemos el 40 aniversario de la Junta de Extremadura. Entonces vamos a aprovechar los dos eventos para hacerlos en Baracaldo. Antes nos lo hacíamos, esto es una actividad que antes se hacía en el campo, pero dado que la gente se nos está haciendo mayor, los socios se nos están haciendo, pues hemos bajado a la ciudad. ¿Por qué Baracaldo? Bueno, en Baracaldo hay una casa Extremadura y aparte también está la federación y hay, como ha dicho la señora alcaldesa, hay 6.000 que normalmente yo suelo decir que son los nacidos, pero si lo ponemos entre directo e indirecto podríamos ser una operación cercana a los 20.000 personas. Claro que no hay un sitio, una institución, un comercio donde vayas, que no haya un extremeño relacionado con algún extremeño o familia o algo. Y bueno, el programa, la idea de hacer esta jornada aquí, el programa es, vamos a hacer una, a primera hora de la mañana, a hacer la casa Extremadura Baracaldo, unas migas amenizadas para todo el mundo, gratuitas actualmente, amenizadas por la banda de cartón de Centro Estrónico y Santurce, recordando la banda de cartón que había ya hace muchos años y que se había perdido un poco. Después a las 11 de la mañana pondremos castillos hinchables para los niños durante todo el día y a las 12 y media tendremos una asociación de chiquitrisa. A la una haremos una recepción de autoridades para, de alguna forma, compartir con todas las autoridades que estén con nosotros, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Extremadura, del Gobierno Vasco o de las diputaciones. Terminaremos la mañana con la, con la actuación de la chiquitrisa. Luego tendremos una comida, después de la comida tenemos la actuación del amigo del swing, todo en la rinoplaja y cerraremos con el grupo de los cabales. Este grupo es prácticamente el que más sonaba en los años 70, 80, entre los desvigrantes de todo el sitio, porque era un grupo que te hacía recordar, tenía canciones que te hacían recordar a tu tierra. Y bueno, creemos que es una jornada muy completa y que a la vez, pues bueno, queremos lo mismo que ha hecho la señora alcaldesa Amaya, queremos brindarle a todos que estén con nosotros ese día, que lo compartan y que recuerden viejos, viejos años antes de su tierra y que lo pasen lo mejor posible. Tendremos también, aparte de esto, tendremos un par de puestos de productos extremeños, donde podrán comprar productos extremeños. No sé si nos traerán la famosa picota, es posible que traigan la famosa picota, de hecho lo tenemos pedido. Y bueno, la idea es pasar aquí un día, es convivir. Todas las asociaciones vendrán las asociaciones de todo el País Vasco, donde estamos asentados, que estamos en las 17 localidades más importantes, en Vitoria, tanto en Áraba como en Imbúzcoa. Se vienen en autobuses a pasar el día aquí con nosotros. ¿Cuánta gente esperáis en Vitoria que entonces te venga? Pues yo no sé, pero en principio están todos invitados, o sea que sabemos que nos juntarán unos 400, 300, 50, 400 a comer, pero que vendrán fácilmente, vengan 4, 5, 6 autobuses, porque las formadas antes nos juntaban muchísima gente, pero la verdad es que nos vamos haciendo mayor, y claro, entonces va costando más. Hemos hecho un esfuerzo fuerte para ya no estar en el monte, estar aquí abajo. Sí es cierto que la idea nuestra era estar un poquito más abajo en la Cesar, porque estábamos como en el campo, pero bueno, estamos en el centro, realmente gracias a la señora alcaldesa que nos hace llenar la rico plaza, y vamos, el mejor sitio que ese es imposible. Yo no me había atrevido ni siquiera a pedírselo. Vamos, que la vais a llenar. Esa es la idea, ¿no? Yo tengo confianza en que se llene la plaza, yo tengo confianza en que se llene, porque además el grupo que, por lo menos a la tarde, el grupo que viene llama mucho, sobre todo entre los extremeños, y nadie es extremeño. O sea, yo creo que no hay ni un extremeño que haya venido aquí sobre los 60, 70, que no conozca este grupo, porque es que era el que más sonaba en los mercadillos, el que más sonaba en las gasolineras, o sea, los del típico cassette, pues estos son posiblemente de los que más extremeños lo movían en su día.